Cuando tengas esta carta, llévalas en tus manos el sabor De los días que han pasado, de una luz que a mi lado se quedó La gloria del camino ahora adorada, que aquí en el sol le ha prestado su calor La gloria del camino ahora adorada, que aquí en el sol le ha prestado su calor La gloria del camino ahora adorada, que aquí en el sol le ha prestado su calor La gloria del camino ahora adorada, que aquí en el sol le ha prestado su calor ¡Gracias! 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 Y las noches duran años, la cruz años sin tu amor. Fuimos sonrisos extraños, fuimos más que mil abrazos, ya estoy aquí sin vos. Ya no sé cuánto te extraño, y las noches duran años, la cruz años sin tu amor. Fuimos con frises extraños, fuimos más que mil abrazos, ya estoy aquí sin vos. Ya no sé cuánto te extraño, y las noches duran años, la cruz años sin tu amor. No sé cuánto te extraño, y las noches duran años, la cruz años sin tu amor. Gracias.